La celebración de estas fiestas patrias Escuchamos al presidente de la República, Gabriel Boric y les cuento que hay serias dudas de que el presidente vaya a bailar Hay informaciones entonces de que podría no bailar porque apuntó su rodilla y que le molestaba, que le dolía Vamos a ver qué ocurre, pero sigamos atentamente mientras su discurso En estas fiestas patrias vamos a tener más de 290 carabineros solamente en el Parque O'Quins, una tenencia especial por lo tanto están todos invitados a llenar las fondas a que lo pasemos bien, a disfrutar, a que a los fonderos les vaya bien para que en las entrevistas digan que les fue bien Pero septiembre, como decía la alcaldesa Gracie Hassler es también un mes de contrastes, un mes de memoria de mirar profundamente a nuestra historia y de entender que nosotros mismos somos parte de ella que la estamos escribiendo entre todos y todas que hoy día en las fiestas patrias valoramos el sentido profundo de haber alcanzado nuestra libertad y nos preguntamos cómo ejercerla de mejor manera y la mejor manera, tengo la convicción de ejercer la libertad es respetándonos, cuidándonos, garantizando los derechos que tienen todos los que habitan nuestra patria por el solo hecho de ser personas en eso es lo que estamos avanzando como gobierno también, por ejemplo, con la rebaja de la jornada laboral a 40 horas con el copago cero en salud pública con el royalty minero con la ley TEA y con una serie de iniciativas con el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos y con una serie de iniciativas que esperamos poder seguir sacando adelante para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra patria a ustedes nos debemos, para eso estamos acá es muy significativo constatar que, como decía nuestra querida alcaldesa desde mediados del siglo XIX se reúne tanta gente a festejar en el antiguo Parque Cousiño llamado Parque O'Higgins en honor a uno de los padres de la patria por el presidente Allende en los 70 cada una y cada uno de ustedes mantiene viva esa tradición que está en nuestra vecinos, vecinas, fonderos, rubros folclóricos bailarines, cocineros tradiciones y costumbres que forman parte muy querida de lo que nos hace llamarnos chilenos y chilenas y este es un momento en que nos encontramos nos reconocemos tomamos los espacios públicos para el pueblo y nos sentimos orgullosos de ser chilenos cantamos con fuerza el himno y nos enorgullecemos de nuestra bandera y nuestras tradiciones nacionales juntarnos a comer empanada un buen asado una rica ensalada chilena tomar vino tinto o una piscola para el que prefiera por supuesto, sin manejar después sin manejar después los invito a que vean el documental que sacó el Ministerio de Transporte no el documental, perdón, la propaganda que sacó el Ministerio de Transporte recordando esa campaña del 92, 93 de Quido Bequiola que fue muy marcadora en su época y hoy día, 30 años después 30 años después seguimos teniendo muchos accidentes por gente que maneja con traco y en esto quiero ser muy enfático tengo gente muy cercana que ha fallecido en esas circunstancias es un dolor desgarrador que no se pasa nunca y que es tan, tan evitable celebremos con todo pongámosle bueno pero si va a tomar no maneje por ningún motivo pero son tantas las tradiciones elevar volantines con hijos e hijas a mí me tocaba en el Parque María Betty en Punta Arenas me llevaba a mi nono a tratar de elevar volantines en Punta Arenas no iba mal porque con el viento nos perdíamos todos inmediatamente así que nunca desarrollamos la habilidad pero acá en el Parque O'Hini me imagino que en La Pampilla o allá en el Valle de Azapa se van a elevar volantines por todo el cielo chileno también bailar un pie de cueca bien zapatallado y en esto desgraciadamente esta vuelta no podré acompañarlos con el pie de cueca porque tengo una pequeña lesión tenía ganas tenía ganas teníamos ganas pero más encima después de los nervios del año pasado que le pusimos mucho empeño pero yo creo que salimos dignamente del baile con la Irací y con la Irina teníamos ganas de ponerle pero vamos a seguir zapateando durante los próximos años así que esta vez voy a tener que excusarme de esta mis disculpas así que el protagonismo lo va a tener la compañera alcaldesa con el camarada Orrego para zapatear firme y llevarse todos los aplausos vamos a tomar mote con huesillo vamos a seguir recorriendo la historia de nuestros abuelos de nuestros de todos quienes nos antecedieron y quienes han construido esta patria linda esta patria linda de la cual nos sentimos tan profundamente orgullosos y que tenemos todas las condiciones para hacerla mejor aún yo hoy día vecinas y vecinas de Santiago pero de todo Chile que nos están viendo les transmito un optimismo furibundo un optimismo inclaudicable porque tenemos las condiciones para ser grande a Chile y a los chilenos y solo nos falta ponernos más de acuerdo y los chilenos de base los chilenos de población los chilenos del campo y la ciudad están de acuerdo en eso nos falta más acuerdo entre los políticos y en eso no podemos fallarle a la gente espero que este tiempo de celebración sea provechoso para todas y todos ustedes que nos encontremos en familia que los amigos peleados se reconcilien que los asados queden buenos que hagan salud por el parrillero como corresponde y para los anfitriones de las fondas y ramadas que con cariño y esfuerzo dan vida a estos espacios de festejo pero también para quienes trabajan en turismo y en gastronomía quienes aprovechen de viajar de descansar a todos les deseamos el mejor de los éxitos y el llamado insisto a que se cuiden cuidémonos podemos pasarla bien cuidándonos y queriéndonos queremos que a Chile le vaya bien y en eso estamos trabajando firmemente existen en nuestro país numerosas expresiones culturales que son únicas en el mundo y que hoy constituyen el patrimonio inmaterial de Chile organilleros y chinchineros que recorren barrios y plazas los dulces de la ligua comprados junto a la carretera o en buses las guitarreras de quinchamalí entre muchas muchas otras y que además se están celebrando no solamente en nuestra patria a cada lugar que me toca ir en el extranjero representando nuestro país me encuentro con una comunidad de chilenos que celebra siempre el 18 de septiembre y se une porque el cariño que le tienen a nuestra patria ellos también son chilenos y se merecen ser parte de la ciudadanía para qué decir el canto a lo poeta la paya la cueca que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial cantores y cantoras junto a sus guitarras y guitarrones que lo mantienen vivo y ahí aprovecho de pasar un datito acaban de estrenar un documental sobre la nueva canción chilena que va a estar disponible pronto me imagino en sala en donde cuentan la historia de la recolección de la música campesina que inició Violeta Parra y después continuó y se fue fundiendo y le dio tanta alegría a nuestro país les recomiendo que vean ese documental que se llama En septiembre canta el gallo en honor a estas tradiciones y para ir terminando y para dar paso a la fiesta me gustaría tal como la alcaldesa recitar unas décimas para inaugurar esta fonda son décimas no payas tienen estructura porque la paya se improvisa y requiere un talento enorme y les recomiendo que vean a los payadores de nuestra patria pero estas son unas décimas humildes pero que espero representen el espíritu del momento celebremos todos juntos nuestra historia y nuestro Chile con las fondas y desfiles con payas y contrapuntos recordemos en conjunto en el campo y la ciudad la lucha y la dignidad de los héroes y heroínas que con vocación genuina nos dieron la libertad la patria la hacemos todos en la Antártica o en Putre en el campo que nos nutre minas, puertos codo a codo la patria es de muchos modos es de puentes y no muros conjuga les aseguro patrimonio y tradición conciencia e innovación es memoria y es futuro y esa patria nos invita a cuidar la democracia de todas sus amenazas pues el diálogo es la gracia y lo digo aunque me repita nuestra historia no está escrita cada día la redacta de manera autodidacta todo el pueblo la nación y hoy brindo con emoción y con la esperanza intacta felices fiestas agradecemos las palabras de su excelencia el presidente de la república ahí estaban Ivo confirmado entonces no podrá bailar el pie de cueca por una lesión el presidente de la república súper bien y súper agudo lo dijo de inmediato Ivo Goitsch apenas entró lo vio que se apuntaba a la rodilla y nos pasó el dato de inmediato y comenzó a confirmarlo así es que estábamos ahí ya estábamos chequeando esperando nomás que él lo dijera y lo dijo lo dijo en el discurso que no podía Ivo si Mónica bueno cuando entró el presidente de la república Gabriel Boric se apuntó precisamente en las rodillas en los medios de comunicación que están apostados en la otra tarima ahora va a cortar la cinta que da inicio oficial la inauguración de estas fondas de fiestas patrias lo dijo desgraciadamente no los voy a poder acompañar va a ser Irasi Hasle alcaldesa de Santiago junto al gobernador Claudio Rego quienes van a bailar van a dar inicio con este pie de cueca a las fondas acá en el parque O'Higgins y después ambos se bailarán con los campeones de cueca acá de la comuna de Santiago los adultos mayores ambos también harán el segundo pie de cueca algo que va a generar polémica de todas maneras Mónica teniendo en cuenta lo conversábamos por interno por la contingencia también y una de las enmiendas que se ha discutido que ha generado debate también en el consejo constitucional que tiene por parte del partido republicano que quería establecer la cueca como baile nacional que eso quedará establecido en el proyecto de constitución que votaremos en el mes de diciembre pero fue el mismo presidente lo dijo él que desgraciadamente no va a poder bailar este pie de cueca por tener una lesión él se apuntaba a la rodilla cuando llegaba habían algunos rumores en la tarde Mónica pero por supuesto era difícil de creer que el presidente no bailara teniendo en cuenta por supuesto que de todas formas tomó clases nuevamente practicó en el palacio de la moneda de manera personal con los mismos grupos fotónicos del palacio de la moneda con Igna Caramanos y también con la alcaldesa de Santiago y así Haska destacar entonces que este es el momento en que se comparte la chicha nada de encacho ya después del COVID cada uno con su vaso nomás ha hecho el corte de cinta ha tomado la chicha tradicional en vaso de greda con la alcaldesa de Santiago y bueno por lesión yo creo que es comprensible si estás lesionado está bien porque el zapateo puede lesionarlo aún más tampoco queremos que el presidente se lesione da las explicaciones esperamos que haya comprensión nos imaginamos que haya comprensión porque ya es un tema de salud pero la alcaldesa y ahí se va a preparar pero está listo para reemplazarlo el intendente Orrego no sé si va a intentar reemplazar al intendente Orrego el ministro Elizalde para el segundo pie no lo sé no sé si después va a subir también igual va a subir Irina Caramanos la pareja al presidente pero momento entonces estelar para el gobernador gobernador metropolitano perdón gobernador metropolitano Claudio Orrego dime Ivo gracias a sus diversas grabaciones si se ve al presidente volviendo a su silla su puesto acá en la mitad de la primera fila frente al escenario donde va a bailar la alcaldesa y así Hasler con el gobernador Claudio Orrego y venía acogiendo efectivamente el presidente hay que decir que el presidente probablemente también haya tomado esta decisión dada la agenda que tiene para los próximos días recordemos que el 19 de septiembre el presidente viene hasta la parada militar es un lugar donde está de pie bastante rato también y luego de eso un viaje largo hasta Estados Unidos para participar de un nuevo plenario de la organización de Naciones Unidas en Nueva York donde también lo vamos a ver en Washington teniendo una actividad relacionada con la conmemoración de la muerte del ex canciller Orlando Letelier mientras comienza entonces Mónica el pie de cueca oficial el primero acá en las fondas del parque O'Higgins veamos a la alcaldesa Iracy Hasler con el gobernador Claudio Orrego chile, chile, chile cabrón mi vida hicieron hicieron un juramento mi vida hicieron hicieron un juramento y pusieron un testigo mi vida y a un jazmín a un jazmín y a un pensamiento mi vida están bailando la rosa con el clavel es una cueca chilena del compositor Jorge Martínez y con arreglos de Vicente Bianchi que se toma entonces el escenario y en el parque O'Higgins fue creada en 1962 y claramente es una de las cuecas más conocidas con la de los lagos diría yo la rosa con el clavel entonces es lo que están bailando ahí estaba Mónica entonces el primer pie de cueca oficial acá en las fondas del parque O'Higgins el gobernador Claudio Orrego quien déjame decirte acá a la distancia se ve baila bastante bien ellos ensayaron juntos en las distintas oficinas en la gobernación también en la municipalidad aparte están muy cerquita ahí pero quien iba a decir finalmente que el protagonismo lo iba a tener Claudio Orrego ahí ingresan los campeones de cueca adultos mayores de la comuna de Santiago quienes van a bailar junto a la alcaldesa y junto al gobernador este segundo pie de cueca Mónica le puso empeño hay que decirlo la alcaldesa baila bien hay que decir también eso hay que ser justo y el ex intendente y ahora gobernador metropolitano también con todo ahí pero ahora vienen los maestros anoten nomás en sus casas y aprendan así bailan los campeones adultos mayores entonces de cueca aquí es puro aprender nomás porque tienen toda la mira como la hace la va a recoger pues así se baila ahí está lo menos así se baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, esperemos que no, Mónica. De hecho, tú tienes razón, termina este pie de Cueca, ya se va inaugurada de manera oficial en la fonda del Parque O'Higgins. Mientras vemos cómo terminan este excelente baile con los campeones adultos mayores de Cueca. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de poder ver a Irina Caramanos bailando quizás con algún ministro o alguna otra de las autoridades que están acá. Ahora, mira, ahora viene un momento que tú estabas esperando. Ahí entra la senadora Fabiola Campillay, quien también nos va a directar con un pie de Cueca acá en el Parque O'Higgins, Mónica, con un traje impecable a la altura ahí, la senadora Fabiola Campillay. Sí, este es un momento muy bonito porque es lo que se llama la Cueca inclusiva. En este caso, por una persona ciega con una persona que sí puede ver. Y a veces pueden ser dos personas que son ciegas, pero en este caso, quien acompaña a la senadora sí ve y hace una Cueca mixta, una Cueca inclusiva. Y el mensaje, yo creo que lo importante no es de qué sector político es la persona que va a bailar ni nada de eso, lo importante son las señales y los símbolos. Y el también tener a las personas en situación de discapacidad presentes en estas fiestas patrias siempre. Ojalá les tengan presente también las fondas, los locales, todo para tener capacidad para recibirlos en sillas de ruedas, con lugares accesibles, con baños también donde puedan entrar. Digo, paso el mensaje que los símbolos permeen la cultura también, que se entienda, por ejemplo, a las personas del espectro autista también. A todos, a todas y a todas que los acojamos porque este es el momento en que debe ser nuestro país. Si no es la fiesta patrias, no sé cuándo debería ser más inclusivo que en esta ocasión. Así que veamos cómo lo hace la senadora Fabiola Campillay. A todos, a todas y a todas y a todas las personas. Que quiero mi cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame, yo mi vida la consentida. Con sentida del alma, amor de amores, que todito te doy, mi vida, pa' que no llores. Con sentida del alma, mi vida, amor de amores. Ah, pero yo decir, yo te lo digo, donde quiera que vayas, mi vida lo iré contigo. De la consentida del alma, mi vida, pa' que no llores. De esta manera finalizamos el tradicional pie de cueca de nuestras autoridades en este histórico parque de nuestro país. Agradecemos la presencia de su Excelencia el Presidente de la República de Chile en la inauguración de estas fondas de Santiago 2023. Ahí está entonces, La Cueca, La Consentida. El autor es Jaime Atria, La Consentida, una de las cuecas chinas también más conocidas. Ojo a que el autor de La Consentida era abogado y trabajó como relacionador público, pero su verdadera pasión, dicen, siempre, siempre fue la música y escribió esta cueca tan conocida que se pelea. Hay peleas por cuál es la cueca más famosa, pero dicen que esta es La Consentida. La Consentida, yo creo que la pelea con la Rosa del Clavel o con la de los lagos, bueno, pero en fin, para gusto de todas y todas, entonces. Y ahora es el momento, Ivo, no sé si Daniela también nos está escuchando, te escuchamos, dinos. Sí, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a Irina Caramano se retiran ya del lugar, del parque O'Higgins, así que no vamos a ir a bailar tampoco a Irina Caramano. Bueno, dentro del cronograma estaba escrito que el Presidente se retiraba a esta hora. Así que ahora sí, se dio la invitación oficial, de a poco se comienzan a poner de pie algunos ministros, los invitados también, otros se empiezan a retirar del lugar, pero vamos a ver entonces a los ministros bailando. Veo a la Ministra Toa con el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ahí está, una de las dudas que tenías, esa quizás sea una de las parejas que haya que seguir en este primer pie de cueca ya abierto a todos los invitados, Monica. Sí, pues, ahí vimos al Ministro Elizalde con la Ministra de Medio Ambiente también, la vemos ahí entusiasmadísima, bienes nacionales con economía. Mira cómo se mezclan las áreas ahí también para bailar. La Ministra Camila Vallejo con alguien que no sé quién es, pero un vecino, no sé, pero la sacó a bailar, tal vez alguien lo conoce y me puede decir quién es, pero ahí la sacó a bailar, está todo coquetón ahí con la Ministra Camila Vallejo. Y también los carabineros, ahí hay una carabinera que se hace presente para bailar cueca. Que vivan, que vivan las fiestas marciales, las flores, las flores de primavera, las flores, las flores de primavera. Que vivan, que vivan las fiestas marciales, las flores de primavera. También nos va la diputada del Partido Comunista, Maricela Santibáñez, también bailando. La Ministra del Ministerio de la Mujer también. La diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, alcanza a vivir y estar ahí. Bailando también con entusiasmo cuando se toma la delegada presidencial. También Constanza Martínez está en la pista. Ahí la vemos desempeñándose. Toca uno con su estilo, ¿ah? El Ministro Cataldo había prometido cueca chora, así que ese es su estilo, que es la cueca brava. Perdón, la cueca chora, la cueca brava. Ahí está, entonces. Inauguradas, entonces, oficialmente las fiestas patrias. Le agradecemos a Ivo Goit, le agradecemos a Daniela González, que van a seguir reporteando también en terreno. Y se saludan, se toman fotos, está todo listo, inaugurado. Sí, dime, 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 Ivo. Sí, lo último, para terminar. Sí, dale. El presidente se lesionó la rodilla trotando el día de ayer. Esa es la razón por la cual sufre esta lesión finalmente y decide restarse de estos pies de cueca. Así que oficialmente fue trotando que el presidente de la República termina lesionándose una de sus rodillas. Y, por supuesto, lo que yo te decía, pensando quizás también en la agenda bien nutrida que viene la próxima semana para el presidente de la República, comenzando con este fin de semana y toda la próxima semana en Estados Unidos, luego de asistir a la parada militar acá mismo en la Elipse del Parque O'Higgins. Sí, perfecto, completísimo el reporte entonces. Y una señora se acercó a la ministra del Interior, le pidió una foto, harta foto la han pedido a la ministra del Interior. Hay que decirlo, el fotómetro es bien importante. Acuérdate cuando en su época Joaquín Lavín sacaba fotos con las Polaroid y ahí iban contando cuántas Polaroid se sacaban, cuántas fotos se sacaban. El fotómetro, después vamos a investigar quiénes fueron los más fotografiados. Inauguradas entonces las fondas del Parque O'Higgins y a lo largo de todo el país, las fiestas partes con todos cuatro días de celebraciones, dos irrenunciables, dos y martes, pero se alarga entonces el fin de semana a celebrar con precaución, como han dicho todas las autoridades. Me parece importantísimo aquello. Mientras siguen bailando, le agradecemos a Ivo Goiz y a Daniela González, por supuesto, mientras la ministra Camila Vallejo toma de pañuelo la bandera del pueblo mapuche, entonces para hacer un símbolo también con aquello. Y continuamos nosotros avanzando en las diferentes informaciones.